Y atención porque hasta el jueves no hay bancos. Confirmaron que este martes habrá paro en todas las entidades del país. Es en repudio al despido de 36 empleados en Tucumán. La huelga se suma al feriado del miércoles 9 de julio y podría faltar dinero en los cajeros. Gracias por ver el video.